¿Qué es la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas? Cuando se planteó el crear esta comisión después de los importantes movimientos sociales de hace dos años en torno a la problemática de violencia en el país, a mí me quedó en aquella ocasión una sensación de mucha impotencia, de mucha frustración. Y me parece que una vez que se ha avanzado en la conformación de este instrumento, algo que debiéramos de tener las senadoras y los senadores es una especie de sensibilidad muy particular en ese órgano, que tratando de transmitir lo que en aquel momento se ponía sobre la mesa en el castillo de Chapultepec, y lo recupero, era una sensación de no burocratizar este tema, el tema de lo que significa el dolor de ser víctima, de haber padecido la violencia. Y yo quisiera preguntarles a ustedes tres, repito, como un corolario, es ¿qué tan importante es que aquellas personas, hombres o mujeres, que este Senado de la República defina, tengan ese tipo de sensibilidad? Y tal vez es una sensibilidad muy particular que es difícil descubrir, yo la escuché y tal vez por eso me motivó mucho el haber escuchado la participación de la última ponente, pero yo estoy convencido de que esta comisión requiere de una sensibilidad muy particular, porque se corre el riesgo de ver esto como un instrumento más, sin entender la preocupación y la trascendencia de lo que ha significado el valor para miles de familias, cuando se suman por decenas de miles, se corre el riesgo de pensar que lo que aquí estamos es seleccionando cargos públicos como si estuviéramos seleccionando ministros de la Corte, es una sensibilidad muy particular la que tiene que imperar en aquellas personas que sean definidas por este Senado. Les quiero hacer esta pregunta porque me gustaría encontrar en su respuesta cuál es, rescato la palabra que usted decía, pero me interesa oírle a las tres, cuál es la misión que tiene que tener la gente que participe aquí, cuál es como representantes del Estado mexicano, cuál es la mística, si se vale decir, que tiene que tener la gente que represente al pueblo de México en una situación tan dura y tan difícil como es la de atención a las víctimas, le preguntaría a las tres si le parece, Presidenta, Presidente, y por su respuesta, muchas gracias.